es rollo batman batman es un fascista bueno antes de que quedara con mi opinión antes de nada vale ya luego lo comentaba en otro programa no sabía nada de este personaje es un personaje que de primera en el trailer me ha gustado bastante no me mola la premisa muy clásico o sea muy rollo película de superhéroes abc y d pero tiene algo que me atrae mucho que es un rollete spiderman ahí raro el casting me parece que es un casting muy bueno el prota me parece que el de karateki es un acierto increíble tiene soltura solo maridueña me mola y lo de los super poderes aunque me recuerda un poco a iron man mezclado con linterna verde me mola creo que puede ser una película que pase sin pena ni gloria porque desde y las películas desde causa un cero interés o sea más que con creo y espero que haga más que chazán dos por favor pero es una peli que me da la sensación de que a mejor va a estar en el cine y tener habido directa a hbo max y ya está quien quiera hablar que hable y levanta la mano y eso el invitado como siempre venga mano mira a ver mira ya que has dicho los chazandos esto va a ser chazandos te lo digo ya va a ser chazando porque uno a ver tú has dicho no conocía este personaje ni tú ni casi nadie sea este personaje típico personaje que como lo conoce es tu amigo friki que le encanta cap con ver su marvel o sea hijo de puta hemos estado jugando este fin de semana ese juego que hijo de puta y sale y sale y sale a lo mejor en uno en el otro ahí es que sale en el juego de multiverse este como se llame hostia que es que está guapísimo que jose ha estado jugando a ese juego que este fin de semana con nosotros joder tengo mucha gente tengo mucha gente en mi cabeza sale en injustice o algo de eso pero me sorprendería lo más mínimo que eso es así bueno sale en injustice no vale y así se conoce de ahí se conoce si se conoce en injustice 2 sale está bien sí bueno pero por favor cuenta que a ver 12 tenemos por un lado hemos cogido iron man le hemos metido rollito alienígena le hemos añadido un diversidad cultural rollo guabacanda hemos hecho un batiburrillo y le hemos metido un poquito de humor siendo dc pero imitando a marvel en plan lo hemos metido en una batidora y hemos hecho este personaje que lo teníamos ahí en el cajón y va a quedar guapo quién es el malo no sé ni se ha visto en el trailer nadie le interesa ya está el capitalismo del malo claro lo que nos interesa mostrar es que es un personaje así simpaticote que tú mira chaval si quieres un personaje gracioso me voy a deathpool que le da mil vueltas si quieres un personaje guapo que haga cosas chulas que tenga unos poderes guapísimos y tal está spiderman está iron man está otros tantos que oye están fenomenales más ya los conozco por qué coño voy a ver blue beetle qué me aportas nuevo qué me aportas distinto es que esta película si me la planteas yo que sé hace unos pocos de años te la jugarías igual porque la gente no conocía blue beetle pero bueno en pleno periodo de hostia están saliendo un montón de pelis superhéroes vamos a verla que tal no de cuánto me puede colar pero es que volvemos a lo mismo hemos pasado una de un periodo igual que las series no antes la serie pues tenía unos presupuestos notablemente más bajos que las películas luego le metieron un montón de presupuestos consiguiendo una serie súper buena que llamaron muchísimo la atención que volcaron a la gente y con las películas está pasando al contrario estamos quitando presupuestos a casco porro porque cada vez cuestan más pero recaudan menos porque tienen unos tratos que vamos al cine un ratito y los cines ya ganan poco dinero y rápidamente a plataformas de streaming que dices tú tío pues búscate las habichulas de otra manera pero empieza por buscarte mejores historias que es que nos pensamos que porque vamos a ver mira pasó una cosa hace mucho tiempo y es que en la peli esta que hizo disney hace bastantes años el planeta del tesoro no planeta del tesoro que a día de hoy es una peli de culto pero que en su día se comió una mojona de grande también es porque siempre hay algún ejecutivo de turno que dice yo creo que con esta no la vamos a pegar vas a tener presupuesto mira esa vas a tener presupuesto vas a tener presupuesto publicitario que yo creo que que yo creo que esta película se la va a pegar esto es un poco raro y a la gente no le va a gustar quítale presupuesto pues esa peli a día de hoy es peli de culto porque porque tenía una buena historia y se le dio la suficiente difusión como para que la gente lo conociera el caldero mágico no tiene tanta culto sabes lo que te digo hostia yo soy súper fanático de esa a mí me encanta bueno pero no tiene no tiene no tiene no no claro claro no simplemente que a todos con los dos frikis vale pero entendéis el ejemplo perfectamente yo también estoy en esa posición no te puedes meter una hostia una buena historia unos buenos actores y una buena película por supuesto que sí porque no le porque no te arriesgas en en coño en publicidad o por lo que sea por supuesto que sí y o a lo mejor porque la gente simplemente ve la idea y dice esto es muy raro no sé cuánto pero pero la gente todavía no se han dado cuenta los putos ejecutivos que la gente agradece muchísimo la originalidad y las cosas bien hechas cuando le das la libertad sea el director sea tal o alguien con talento alguien que haga bien las cosas cuando le das la libertad y no estás ahí mirando todo el rato por encima del hombro como hace warner que es lo que una de las cosas peores que hace warner está ahí encima del directo que estás haciendo es lo que es no esto lo quita sabes eso eso ese comportamiento negativo jode la película vale y no eso no eso no me lo meta no eso quita y mete a alguien de inclusivo que ahora está de moda no sé cuánto no coño mete a alguien de inclusivo que pegue porque pega con el personaje porque tiene que serlo que tiene que tener cuánto no porque está de moda no porque sabes lo que te digo y que no intenten vender que no intenten vender algo como o sea que no intenten ocultar algo como si fuera en plan de no nosotros somos súper friendly y tal sino que lo hacen por más por ganar dinero en plan mira somos claro pero solo para ganar dinero para lo demás somos vaya eres LGTB capitalista en friendly vamos a llamarle a eso LGTB capitalista en friendly espérate un segundo que me ha encantado el término lo vamos a acuñar es cierto es LGTB capitalista en friendly es LGTB capitalista en friendly lo que sí que tengo que decir Manu es que te copiamos el término para utilizarlo en futuros programas que lo sepas lo único eso sí que es verdad que este personaje de Blue Beetle sí que es de esta etnia o sea desde el principio si no te digo no lo digo porque como estaba hablando del tema no sabía yo si estaba un poco si no conoce al puto personaje por lo más normal que no tenga ni puta idea si no 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 pero es igual que por ejemplo Black Panther la primera de Black Panther lo petó de manera muy bestia ¿por qué? porque era la primera vez que por fin esa etnia se había representado y era como hostia vamos a atropelar a ver la peli que la peli perdonadme pero no era tan buena y la historia no era tan buena el actor era un actorazo y los efectos estarían muy bien y todo lo que tú quieras la peli no era tan buena y dices tú oh Wakanda la nación más avanzada del planeta que elige a sus gobernantes en una pelea en un charco muy avanzado Wakanda tío super avanzado podemos comentarla en otro vídeo si queréis porque eso es para darle aparte porque yo no he visto un país más avanzado que tenga peor democracia y peores dirigentes en mi vida pero bueno aparte que acabe mal no eso es así un poco a términos generales creo que va a ser al resultado de taquilla un Shazam 2 en Shazam 2 ya habíamos visto lo guapo que era el rollito divertido y tal en la 1 y en la 2 era como y ahora que vamos a ver pues Shazam el mismo de la 1 pero contra dos diosas del Olimpo que no has visto en tu puta vida y en tu puta vida pero interesada hostia hostia te juro por medio de mano que ojalá ojalá vea la de Blue Beetle te invitemos otra vez y de pronto poste de Blue Beetle tal diciendo la polla tío la polla o sea mi perifavorita todo el mundo diciendo oye pues era mala la polla pues estaría guay estaría guay Juanlu bueno a ver mi opinión yo cuando como yo llevo con mis compañeros zona negativa la noticia de cine y serie cuando hace cosa de un año un poco más de un año empezó DC a sacar entropel proyectos 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 cuando estaba dándose la tacaza en la taquilla yo cuando vi lo de Blue Beetle dije digo muchos están arriesgando a esto vale llega el momento veo el trailer y a mí el trailer me ha llamado la atención yo decir no me esperaba que me gustara tiene cositas que me ha gustado como dice Manu mezcla un poco de Iron Man otro de Spiderman y tal pero bueno hay cosas que me han gustado y eso por otro lado de manera que voy con más ganas a verla luego ya íbamos viendo más traídos la taquilla creo que se va a dar una opción importante y dice Josepe y a ver es lógico porque yo también me lo pregunté dice Josepe que por qué no que era la intención primigenia por qué no han estrenado esta película directamente en HBO y esta película no la han estrenado directamente en HBO porque ha costado 120 millones de dólares y necesitan sacar beneficios de ellos 120 millones de dólares ¿qué dice? ha costado más que Mario se va a comer una puña gordísima 120 millones y necesitan beneficios ¿dónde se han dejado la pasta de los cameos? porque no entiendo en serio que no entiendo oye ¿puedo preguntar una cosa por si alguien lo sabe? ¿esto qué es? ¿del nuevo universo que van a hacer? no no es que esa otra todo esto es caduco porque ya sabemos que cuando lleguen las primeras de este hombre todo esto se va a la puta mierda es más a raíz de The Flash todo esto se irá a la puta mierda bueno claro pero también yo creo que Jake Gunn que es un tío espabilado va a ir viendo las cosas que se vayan estrenando las películas previas a su nuevo universo va a ver lo que funciona bien y lo que funciona mal que Bluebeats lo peta que yo lo veo muy raro ya se la apañarán para que el personaje forme parte de la JSA de lo que sea para incluirlo que no funciona adiós Bluebeats y ya está si la cosa va a funcionar así y es que DC lleva una racha muy mala en taquilla que es que desde Aquamar no lo peta hostia pero como puede ser tan malo DC en películas y después en series y series de animación se nos la roya ya lo comentamos la semana Álvaro tu opinión muy breve venga que tenemos que ver si hay que traer nada simplemente eso de Bluebeats yo creo que se va a pegar unos tíos muy enormes pero el trailer a mi el trailer me parece la polla me parece tal el actor es lo que ha dicho tiene un actor muy bueno y tal pero yo pienso que va a ser un Shazan 2 completamente y de que a la gente no le va a interesar lo mismo por la misma razón también de que no iban ya a ver a Shazan 2 que era literalmente esto seguirá realmente cosa que me da mucha pena porque en realidad pues eso en realidad podría seguir y tal ya está eso ni fun y fab ya veremos se va a pegar unos tíos y ya está es que en verdad en verdad yo creo que hay mucho superhéroes secundarios que en Marvel sí que íbamos a verlo porque sabíamos que se iban a reunir todos y queríamos saber de dónde venían y que por eso te generaba un interés si no al principio no pasabas tus 3 kilos y decías tu Black Panther bueno así que lo he visto en Civil War tal no sé cuánto te la habían metido ahí un poquito del ojo y si es tú venga voy a verlo pero ya es como no es es como si hicieran a día de hoy una serie de este tío famoso de Star Wars que llevaba una heladera ¿sabes qué te digo? que solo sale corriendo con la heladera y hace la serie de ese hombre poco le falta poco le falta poco 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 gola gola